¡Hola! ¿Cómo es ahora? ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Saludos a mí! Cuando yo la vi Cuando yo la vi Que si esa mujer fuera para mí ¿Qué tal dice la Gabrieta? Te lo que diría que te sientas dura, 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 dura Que la dura más a risa, que tú se me sientas Dura más a risa, que tú hicieras increíbles ¡Hey! ¡Hey! ¡Woo! ¡Yé! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Bien! 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 ¡Woo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien un pecho un pecho un pecho poniendo la cadena laura un pecho un pecho un pecho un pecho si vuelve a estar bien tienes el bloque, bloque, bloque y ahí se muestra y ya se mandó en el suelo y tienes el bloque, bloque, bloque si vuelve cuando subes una poca yo la abrí y si es un lugar y si es un lugar y si es un lugar que hay que no la mella de nada que resista la altura, la altura, la altura la altura, la altura Ya. ¡Oce, a surger! ¡Viva! ¡Deja! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Hey, hey! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Vadina! ¡Vadina! ¿Vadina? ¡Vadina!